La publicación llega pocas horas después de que Rodríguez le enviara un saludo de cumpleaños en Instagram, dio a conocer People, cuando éramos niños, los cumpleaños eran emocionantes porque se trataba de los regalos que deberíamos recibir. Un bate nuevo, zapatos de baile, tal vez un CD nuevo, sí, soy viejo, escribió Alex Rodríguez en Instagram, veo de primera mano cómo ha cambiado eso para Jennifer, y cómo ha encontrado alegría. En compartir con otros, agregó, además de su foto, López compartió una serie de momentos del viaje, incluyendo fotos de ella descansando en la playa, posando con los niños y una vista del mar.